Es un jugador que en el Spartak metió muchos goles, así que ¿por qué no los iba a meter en nuestro equipo? No, pero es que estamos hablando de su etapa en el Celta. Eso en el Spartak quedó atrás. En los tiempos de cuéntame cómo pasó. Bueno, a ver, es que si hablamos del Celta, no jugó mucho en el Celta. Es que fue el típico fichaje que llegó en invierno y no se llegó a acoplar muy bien. No jugó mucho, jugó más bien poco. ¿Más bien poco? ¿Cuando decimos poco? Bueno, jugó cinco minutos. ¿Cinco minutos en una temporada? Una temporada, sí. Bueno, media temporada, que llegó en invierno. Si hubiese llegado en verano, serían diez. Sí, exactamente. Hubiera sido diez, correcto. Si lo hubieras, es bueno. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y llegó con una cesión que nos costó 300.000 euros. O sea, ¿cuánto es el minuto? Tú que el cálculo mental se te da así. Sí, se da bastante bien, sí. Son, no sé, 60.000 por minuto, ¿no? Por ejemplo. Te voy a decir otra cosa. El pobre de Wellington, lo tengo que apuntar porque tiene una maldición, ¿vale? Una maldición. Sí, la maldición del cinco. Te la voy a leer, ¿vale? La maldición que ha perseguido el futbolista brasileño porque cinco fueron los minutos que jugó con el Celta en los cinco meses que estuvo en Vigo. Llevaba el dos al 25, cinco por cinco. La acción que le hace famoso sucedió un día cinco, del mes cinco, a las cinco y cinco de la madrugada, mientras conducía un BMW de la Serie 5 y le acompañaban cinco personas y lo juzgaron en el juzgado número cinco de Vigo. O sea… ¿Qué te parece? En fin, los argumentos son aplastantes. ¿Ya solo con eso? No puedo retirar del debate porque me cuentas… Creo que quintuplicaba la tasa de alcohol. También, voto cinco más. Sí, es bueno. La verdad es que lo tengo complicadísimo este debate. ¿Cuántos más marcó a todo esto? Cosas de estas nada, ¿no? Cero. Cero. Cinco minutos. Bueno, bueno. Vamos a ver la presentación de Wellington. Ah. La presentación de Wellington sobre césped de balaídos, que supongo que estaría… Esto es lo más que estuvo sobre césped de balaídos. Bien, ahí lo tenemos. Porque cuando debutó fue fuera de casa, ¿no? Sí, sí. Sí, cinco minutos. Ahí está. Ahí está Wellington. Sale encantado. La gente, vamos, fascinada con el nuevo fichaje. A ver, pinta tiene de ser bueno. ¿No? De decir así. Aparte es uno de estos que se hacía los… Porque eso es otro argumento que te voy a decir. Taborda lleva un peinado normal. Y eso para mí, en la época de la dictadura del peinado de Neymar y el flequillito, eso es un argumento a favor. Bueno, pero este… Vamos a ver. Ahí le tiran un balón. Esca rapao. Vamos a ver qué su sabiduría es. Ahí está. Un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques, seis toques, siete toques… ¿Qué más quieres? ¿Eh? Ocho, nueve, diez. Ahí está. Ahí está. Y ahí es cuando se pasa el listo. Y dice, pues venga, ya no doy más de mí, ya balón a la grada. Ya buscarnos la vida, pero alguien le tira otro balón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco… Y ya está el cámara. ¡Eh, eh, eh! Ya empezamos con mal pie. Balón a la grada. Estas imágenes quedan de… Estas son de nuestros amigos de Preferencia Celeste, una peña, que es muy activa en las redes sociales y lo hemos recuperado por ahí. Yo creo que Wellington es un jugador que se ha rehabilitado. Hoy en día es de otra manera. Es un jugador que muestra indicios de mejoría y lo único que tenemos que hacer para comprobarlo es ver las fotos que cuelga últimamente en las redes sociales. A ver. A ver si tenemos alguna. ¿En redes sociales? En su Facebook. Eres amigo de… No hace falta ser… Eres amigo de Wellington. Sí, ¿no? Parece que es el típico perfil de gente que sigue a Wellington, ¿no? No hace falta ser amigo de Wellington. A ver, tenemos… Se llama Foto… ¿Cómo es? Foto… Ahí lo tenemos. Ahí está. Él es el de la derecha. Y yo creo que en esta foto podemos ver muchas características de él. Lo primero es que es un jugador que se mantiene en forma, es evidente, es estiloso, es indudable, al igual que su compañero, el de delante. Y poco… O sea… Pero al punto que quería ir yo es el chaleco salvavidas. El Wellington de Vigo, que se jugaba la vida en las calles, no se pondría ese chaleco. Hoy en día sí que lo haría. O sea, rehabilitado. Ese es tu argumento, perfecto. Y un Wellington con la cabeza bien amueblada puede aportar mucho a nuestro equipo. Muchas cosas. Gracias. Gracias.